Autoridades de la Senacid dieron a conocer que se llevó a cabo de manera oficial el lanzamiento de la revista Heroínas en la Ciencia en su edición 2. Si ustedes se recuerdan, hace más de un año surgió este proyecto derivado de la estrategia de inclusión de mujer y pueblos indígenas en la CTI. Uno de los productos es la revista y lo que busca es servir de plataforma para reconocer el talento de la mujer en Guatemala, que se desempeña en el campo científico, en el campo tecnológico de innovación, darle la relevancia que se merece como heroína que rompe paradigmas, que derriba obstáculos, que sobre todo sirve de ejemplo para que más niños, más adolescentes, más jóvenes puedan impulsionar en materia de STEM, puedan interesarse por esas vocaciones científicas y tecnológicas. Eso es lo que buscamos al final. Abrimos nuevas categorías, ahora van a encontrar perfiles de jóvenes, por ejemplo, que están siendo destacadas en su universidad, que no es que lleven una gran trayectoria, pero van en camino a ello y son pequeñas conquistas que sirven para ir también siguiendo su sueño y también mujeres con mucha trayectoria. Autoridades indicaron que buscan promover la participación de los pueblos indígenas, es por ello que este año se ha traducido la revista en dos idiomas mayas, Caxiquel y Quiché. Hoy se recibió el reconocimiento de poder estar en la segunda edición de la revista Heroínas de la Ciencia, que destaca la historia de 30 mujeres destacadas en la ciencia en diferentes ramas, en realidad del STEM, en ciencia, tecnología, innovación, matemáticas, ciencias puras. Y para mí es un gran honor poder formar parte de esta edición, porque estoy segura que esta edición va a inspirar a la siguiente generación de niñas a poder decir, yo soy una niña capaz de poder estudiar ciencia, de poder ser ingeniera, de poder ser investigadora, sin tener como que un referente tan alejado de decir, bueno, ¿cuándo voy a ser mujer en la ciencia si mi referente es alguien de otro país? Todas las heroínas cuentan con historias de vida y con problemas de vida que enfrentar al mundo, pero buscan soluciones mediante el trabajo y la persistencia para cumplir sus sueños. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.